¡Aplausos! ¡Aplausos! Y el compromiso te ha dado lo mismo, momentos malitos, te siento tan feliz, pero está natural de sentir que yo te amo y que me estoy sucumiendo. Por sentir mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo, Porque vale la pena Dile a ti amor Aunque te encuentres lejos Donde te pasa nada Porque a veces yo Yo soy tu hijo Me abenco Yo te acompaño ¡A la luz! 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 que ya te amo y que me estoy cubriendo, por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo, porque voy a hacer pena la vida de amor, aunque te encuentres lejos, no me temas nada, porque ahora soy yo, yo soy tu corazón y te miento, yo te acompaño a él. ¡Ah, marido!